Buenas tardes, buenos días, ya dependiendo donde estéis, bueno, aprovecho este momentito que acabo de hacer ya la última sesión del día de la guía galáctica, hola Luz, hola Sergio, hola Violeta, hola a todos bueno, quiero aprovechar justamente porque hoy ha sido, hola Neus, hola Astrid, uy, estáis todos aquí atentos, eh bueno, avisa por Telegram, que si eres nuevo, te aviso que tengo el grupo de Telegram de Resuando con tu Esencia aunque esta semanita ha sido bastante movida y no he podido estar muy pendiente hola Vicky, preciosa, bueno, justamente quería hacer un adelanto, dado que son muchísimas preguntas las que estáis haciendo a todo ello, no sin recordar que soy Lorena Martín de Resuando con tu Esencia, ya muchos me conocéis y también donde me hago responsable de lo que digo, no de lo que uno comprenda comprendiendo también que cada uno está en su línea del tiempo y todo lo que representa su procesamiento de datos como lo podemos ver justamente en cada sesión o con cada clase que por cierto fue un éxito, yo creo que visteis muchos ya los vídeos me han aparecido 200 millones de preguntas, ¿no? y de comentarios más ya todo esto, si hablamos del lunes, que son cada 15 días puede haber la posibilidad que se pase para el domingo porque sí que es verdad que muchos lo preguntáis y muchos lunes no vienen bien pero es más que nada por hacer que la... todo, ¿no? todo el conjunto, pues, se vaya acomodando no como son grupitos pequeños, pero bueno, estaros atentos que se podrá avisar también, ya como antes de dar justamente, pues, el tema que vamos a hablar que hemos estado percibiendo, que nos hemos conectado en otra frecuencia completamente distinta y hablaremos de los síntomas es importante también decir que la responsabilidad de divulgar y sobre todo hacer más conscientes a todos tiene que ver con cada uno de nosotros es decir, ya más seamos conscientes de todos estos temas mejor podremos estar en un mundo, ¿no? donde interpretamos, pues, este holograma más seamos decodificando y sobre todo teniendo esa información completa entre todos, ¿no? que hacemos los canales podemos llevar a cabo, pues, una sintonía mejor descartando ciertos... ciertas tulpas, ¿no? programaciones, arquetipos dicho esto, ya sabéis, ¿sí? que el 14 de febrero está el de las parejas conscientes muchos me preguntáis, es webinar, pero es como taller así que, ya porque también estaba pendiente que había muchas preguntas por responder no he podido hacerlo por Telegram es por Instagram, perdón, por Zoom y se queda grabado así que no os preocupéis por ese tema y luego cada... los encuentros, sí, son en Barcelona son en Barcelona y en España que para el 25 estoy en México 26 ya a nivel personal por quien quiera, pues, estar personalmente y ya para el 27 estamos en Guatemala lo digo porque me estáis preguntando muchos y también se hacen todos online, ¿sí? si entráis en la página web de Resonando con tu Esencia lo podréis ver, todo estará online es que todo lo que se da, se hace online de hecho, muchos todavía siguen con el taller online de Roma donde sanamos la herida del guerrero y se comprendió cada parte hay que comprenderlo que son trabajos donde hay descarga de base de datos, donde se interpreta en su lograma por eso, yo sé que puede ser muy complejo y sé que, fijaros, ¿no? justamente este punto en estas sesiones que hemos hecho esta mañana tienen que ver con incluso muchos de los que estés conmigo pero veis como no es lo mismo hacerlo a modo personal, ¿no? que parece ser que uno atiende más cuando le hablan directo pero cuando se hace un trabajo y le cae la ficha puede mover sus partes y creo que a todo esto, ¿no? yo hablaré ahora justamente de lo que representa un cambio a otra frecuencia mucho de lo que estamos sintiendo todo el cambio que se ha dado pero tienes que comprender algo muy simple mucho de lo que hacemos de guía o interpretación energética no nos podemos adentrar en hologramas que no hemos creado nosotros es decir, es como decir que por qué el vecino ha decorado la casa así de esa forma es decir, nosotros qué permiso tenemos cómo mover los muebles o decir que esta vajilla no va aquí es muy importante tener siempre los permisos dados y sobre todo estar dispuesto y si de verdad es su casa o no es su casa y quiere hacer una reforma, ¿no? entonces, ¿verdad que al igual que alguien quiera hacer un movimiento no podría mover una pared maestra si no sabe bien los planos? pues esto pasa igual no creemos que hacer una activación de códigos o hacer cualquier cambio de frecuencia porque nos vamos a adentrar a otra velocidad y ver otra perspectiva todo es una idea basada en un concepto de creencias que es el resultado que interpretamos aquí por lo tanto, esto es muy delicado de hecho, nos ayudamos mucho los que estamos aquí porque nunca dejamos de crecer cada uno en su nivel cada uno está en la base de datos que permite experimentar como he dicho al principio pero sí que es verdad que es importante que cada vez nos abrimos a más conceptos y qué ha sucedido justamente ahora todo este tema lo que nos vamos adentrando es que yo, por ejemplo puedo hablar de lo más cercano de mi grupo de todos aquellos que hemos dado ciertos saltos lo que podemos hablar este lunes que fue esa hermandad ese espacio hemos empezado a percibir yo ahora mismo hablo por mi parte pues qué curioso el irme a dormir y ver tanta geometría estamos teniendo cada vez más sueños lúcidos y vais a empezar a ver qué diferencia hay en un tema u otro cómo vamos a saber si hemos dado un avance más potente que el que teníamos por ejemplo en pequeñitos detalles como este yo el hecho de soñar me despierto y es como si tuviese la habitación de al lado esa realidad es como si lo estuvieses teniendo muy presente cuando y hay que tener mucho cuidado porque lo que no puede intervenirte aquí te va a intervenir en el sueño y no es algo que te vaya a atacar sino es aquello que sigue haciéndote pruebas cuando entendemos que somos todo en extensión y nos expandimos somos esa frecuencia de ritmos tenemos que comprender esos nodos y uno de los errores siempre que se ha cometido pues la parte humana es sentir esa separación entonces como veo la materia lo veo por los ojos creo juicios y creo separaciones en cambio fuera de esta realidad fuera de este juego no todo es una sopa energética todo encaja perfectamente porque nunca el hombre es lo único que crea una distancia lo único que te puede generar de una distancia del otro es una idea una idea mal puesta eso lo comenté y digo esa fue buena de cómo generar distorsión mete una idea que realmente desafine que cree pues una creencia que pueda evitar tener esa conexión o esa amistad o ese ritmo completo poner una ficha que no encaja si pudiéramos hablar de unas notas el do, re, mi, fa, sol ha sido cambiar las notas y ver como que el que quiere tocarlo pues no no hay una es como cambiar la partitura cuando tenemos justamente esos ritmos y esa base conectada porque la persona que está conectada con su esencia estaría conectada con su ritmo con su propia melodía pero alguien de abajo cambia la ficha hay algo que no cuadra el que te conoce cómo suenas por eso cuando activaciones cuando estamos todos en hermandad cuando hablamos en coherencia no es que seamos como queramos apartarnos del mundo o selectivos es que difícilmente nos cuesta ya entendernos a otros y se han creado pues frecuencias completamente distintas uno cuando está escuchando pues cadena dial no está escuchando pues no sé flyshef a Emma aquí que son canales de radio o el que está viendo noticias no está viendo justamente el fútbol pues esto pasa igual un ser que es consciente pues no está viendo pues una serie pues un canal donde están tomando otro tipo de de información a esto que estamos sintiendo una de las cosas presentes son los sueños muy lúcidos son viajes astrales vais a empezar a dar viajes astrales muy fuerte el tema de la piel si nosotros ya hemos empezado pues a esos testajes a quitar todo tipo de champús bueno champús no me vengo a referir de incluso algo que quedaba pendiente no sé cuando vas a hacer la compra o incluso eso desinfectante solo podemos limpiar en este caso con vinagre y jabón natural la ropa también o sea nada nos dimos cuenta de que es aquello que pica nos pensábamos que incluso era el agua o porque estábamos lavándonos luchándonos con agua caliente y acabamos con agua helada y tampoco nos dimos cuenta que era el suavizante y aún así aunque fuese ecológico o que fuese de igual o sea realmente orgánico tenía algún tipo de sustancia o químico y es porque nos estamos volviendo cada vez más sensibles imaginaos aquí arriba los que habéis visto donde vivimos os podéis hacer una idea si os pegáis una volada pues una mañana el ya vivir el estar sin ruido no conectados con la montaña al mar es decir es que constantemente tiene sus ventajas pero luego lo sentimos todo mucho más potenciado ¿no? y luego pues pequeños pinchacitos entonces hemos estado estando aquí algunos de mis compañeros corroboramos con lo mismo justamente ayer Sebas y yo después de pues todo este gran encuentro que hicimos pues nuestros cuerpos estaban completamente ¿no? es la primera vez que me ha pasado de sentir tanto movimiento yo creo que fue también añadiendo ¿no? dos semanas con todo lo que llevábamos pues fue a acabar a las tres Sebas se continuó con las máquinas y yo es como ¡boom! me vino como fue pegarme la ducha y tener que desconectarme pues al día siguiente ¿no? que ya me permitía unas seis sesiones tres sesiones ¿no? directamente ya a las siete en pie pero luego fue una meditación tipo a mediodía que es cuando pide tu cuerpo que se desconecte fue algo súper súper no extraño porque es algo que reconoces pero a los dos nos pasó igual a la misma hora al mismo tiempo ¡boom! es como que nuestros cuerpos se desconectaron empezaron los corazones a vibrar ¿no? como el primer día que nos conocimos ¡boom! ¡boom! a sincronizarse a sincronizarse igual pero a latir muy fuerte yo es que lo tenía aquí al lado y era como que el corazón como si me estuviese empujando y el mío igual y sentimos que era como conectarnos a otra frecuencia empecé yo por mi parte a ver mucha geometría como si me estuviese irradiando como si muchísimos como si vinieran rayos, rayos, rayos y lo que estaban haciendo era un calibraje completamente del cuerpo imaginaros ¿no? o sea cuando despertamos yo al menos digo ¿dónde estoy? o sea la sensación de decir ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? o sea eso lo había pasado me parece 30 minutos y es como si hubiésemos estado durmiendo un día completo y claro la sensación es como algo ha cambiado entonces al percibirlo es como ¿os acordáis que la semana pasada dije es que no te puedes enfadar? es como hay algo que pasa que no puede pero bueno también están unas pequeñas pruebas que estamos viendo y vais a ver y se van a sentir que claro hasta que no te acabas de ajustar que es lo que se está pasando a muchos vais a sentir pues esta sensación de paz y que decir es que aquí no hay nada más que este estado pero claro que si horarios ¿no? con el tema de línea hora cuatro ajustes que si los pues bueno aunque sea online pues tiene esas responsabilidades o sea algo que de alguna manera ya se establezca alguna parte de sistema o programación vais a sentir como vais a notar mucho toda una intención ¿no? o ver una persona o alguien cuando dice algo es como directamente se ve el paquete de datos hoy justamente hablábamos en la sesión es decir es como decir gato y entender cómo es el gato cómo piensa el gato de dónde es el gato y qué come el gato es decir es como en una palabra y sin decirla se agudiza mucho más por no decir la telepatía la telepatía va a empezar ahora mucho a estar presente en vuestras vidas y eso estará pasando ¿no? que es lo que hablamos que os cae la ficha o habla una persona y ha sido un catalizador para entender incluso lo que lo que no tienes resuelto en otro tipo de 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 pantallas vamos a decir las vidas astrales yo también te veo Sarita vas a empezar a tener pues mucha 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 conexión con todo con todo lo que está pasando sí mucha claridad en todo recordar que lo más importante de todo ello cuando vemos tanta cuando hay tanta luz se enfoca todo aquello que no está pues visto ya no hola Cris preciosa sí y lo digo porque mucha gente se ha empezado a asustar me han empezado a mandar un montón de mensajes Lorena ¿no? como que incluso me cuesta respirar o tengo pinchazos yo personalmente personalmente tengo pinchazos aquí entonces es algo que nunca he sentido o sea son pinchazos en el en el corazón y es porque va a un ritmo completamente distinto o sea hasta que no se esté conectando pero imaginaros semanas atrás era la planta de los pies era toda la calibración todo lo que está sintiendo ¿no? pues todo lo que empieza a recorrer todo tu cuerpo de hecho siempre lo hablamos ayer cuando hacemos sesiones ¿no? es como ¿qué hace el cuerpo? empieza 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 a hincharse porque está sosteniendo mucha frecuencia y lo que hablamos ¿no? a veces siempre digo voy a hacer antes y después ¿cómo empiezo? antes un evento y después cuando me ducho y finalizo como acaba vamos es que puedo perder dos kilos de un tirón ¿por qué? porque cuando estamos en sesión te hinchas o sea yo al menos me pasa estamos sosteniendo de ahí siempre comento por favor la actividad física es importante sí bueno y todo el dolor de brazos perdón dolor de espalda el dolor de o sea sobre todo es que es normal es como si el otro día decía es que me duele el cerebro me duele o sea de todo lo que se le está dando como moverse de aquí y es normal como si fuese aquí pinchacitos todo el tiempo todo el tiempo y es todo todo el reajuste recordar que la glándula pineal se está regulando la glándula pineal es el asiento del alma entonces ha estado muy calcificada con ciertos tóxicos con ciertas incluso palabras creencias todo aquello que nos ha llevado a confundirnos a crear un falso yo a no dar la o sea a sentir la esencia entonces cuando empezamos a a dar paso a esta nueva frecuencia ok es como hay un es como cambiar de dueño de una casa mientras que se hace la mudanza no se hace la mudanza o imaginaros que viene el auténtico propietario de o del coche o de la casa y todo muy bien pero este es mi lugar ¿no? entonces hay que llegar a un punto de acuerdo porque en ciertos o sea como cuando hablamos en ciertas sesiones uno no puede dar un paso más avanzado si no queda concluido en lo que ha transitado o sea es como recoger el tablero ¿no? vamos a jugar al monopoli pues si te dejas las fichas te dejas las casillas te dejas el dinero físico te dejas los los lápices ¿no? y las cosas de escribir pues justamente no se va a poder comenzar el siguiente juego o mucho menos o sea recoge las fichas y ordenado para poder ¿no? llevarlo a cabo y lo importante es el orden por eso es muy importante y todo lo que estamos trabajando en el tema que vi Lorena que sueño contigo sueño vuelvo a repetir ¿qué puede ser? porque esto creo que lo tenemos que tener más en cuenta cuando estamos soñando recordar que en la parte energética en la parte ahora porque aquí no tengo no estoy acostumbrada a hablar en los seminarios con el zoom detrás así que tengo alguna imagen pero claro es como creemos que hay una distancia no hay una distancia es como ahora creer si nos estamos viendo ¿verdad? unos son de Argentina otros de México otros de América otros de 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 Albacete otros de Madrid y yo estoy en Barcelona en España entonces y estamos en un punto aquí todos que nos leemos cuando hay conexiones de acuerdo de visibilidad no hay distancia no hay distancia por lo tanto cuando congeniamos en una misma frecuencia tú estás nos estamos sintiendo lo que representamos pero claro lo más cercano para que tu parte consciente entienda qué estamos haciendo ay soña con Lorena pero no es no es que sea yo Lorena porque aquí tomo el rol vamos a decir que soy Lorena o sea no podemos verbalizar expresar la sintonía o lo que somos esa luz ese fragmento todos somos una parte de esa chispa divina lo que pasa que más separados creemos que estamos vale pues más nos ubicamos porque tenemos casas tenemos familias tenemos que hacer y eso lo vemos como una distancia pero realmente con el pensamiento no por eso mucho nos pensamos y estamos nos pensamos coincidimos concretamos y nos vamos justamente estando ahí por eso todo este avance y agradecí enormemente por lo que ha sucedido es el hecho de poder trabajar ahora lo vemos como que despertar pero cuánto tiempo llevamos mucho llevamos ocho años todo el recorrido de cuatro años atrás México Egipto Guatemala bueno perdón Guadalajara hemos estado en Bosnia hemos hecho cuando de los retiros que han pasado aquí Málaga Marbella Miami es decir aquí Verga hemos estado en un montón de lugares que hemos sido activando 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 hemos creado monadas de conciencia constantemente hoy hablamos y decíamos cada monada de conciencia está trabajando su raza por eso esto va a ser individual pero a nivel colectivo también porque aquel que se da a esa entrega como lo que pasó este lunes no trabajamos hacia un propósito de entendimiento nuestro que es el resumen de ciertos arquetipos y patrones y se resume en un colectivo porque cada uno va generando como su nube habéis visto cuando tenemos un drive que hacemos lo compartimos el drive ¿verdad? vamos a ponerlo así que hoy justamente tenía con Maxi y es un programador informático entonces que bueno poder hablar de estas cosas cuando el de Carcassonne fue muy poderoso también Carcassonne bueno el que más hasta ahora ha sido el de Bosnia el de Bosnia y el de Roma este último ha sido muy fuerte el de Roma ha sido todavía yo voy mirando por los testajes de movimiento supongo que sería vuelvo a repetir por el guerrero herido ¿no? pero a partir de que todo este movimiento de hace 10-11 meses y ya este salto ¿no? de cierre de fue muy revelador el año pasado fue muy revelador para muchos y una preparación para este presente pero eso justamente es hablar de cuando tenemos el drive si el de Roma fue muy fuerte yo creo que para para todos porque creo que todos lo entendieron al momento y luego con la explicación que se dio también luego esto que estaba diciendo justamente cada uno cada vez que trabajamos es como crear un drive por eso decía que no se le puede dar la clave a aquel que no está creando algo porque imaginaros ¿no? pongo pongo mi ejemplo yo tengo el drive de resonando con tu esencia pues los colaboradores los que estamos ¿no? pues el que sube los archivos el que sube los powerpoints los que suben pues las imágenes los que suben pues justamente la lista de los registrados cada uno tiene una tarea entonces cada uno tiene el acceso pero todos pueden llevar un contenido yo aunque yo no esté dejando registro de una base de datos por ejemplo los que llegáis que por cierto ya tenemos el new letter que os recomiendo que registréis el new letter está el link en resonando con tu esencia porque a veces muchos no estáis al día dicen es que no sé no puedo mirar las hola ángeles preciosas no puedo mirar no estáis de muchos avances y cada vez vais a ver que voy a comunicar menos por youtube porque no se rastrean no se dice ni la mitad hay más hackeo hay más distorsión los que me habéis visto no es lo mismo canalizar presencialmente o en sesiones que hablar en youtube no o mucho menos en un directo porque es como mucha turbulencia pero en esto justamente si alguien no tiene el acceso mucho menos puede ni subir contenido y mucho menos ver lo que están haciendo este estos compañeros no pues cuando hay justamente este tipo de permiso porque ya se ha dado hay una frecuencia y sobre todo hay una intención hacia el mismo objetivo ya ya se está ya nos conocemos por eso dicen no de que te conozco y tal es que hay un recorrido pero al igual que también nos vemos y nos captamos de los que no están o sea los que no dan palo al agua pues esto es igual es como lo que estuvimos hablando y muchas veces lo comento en sesión si yo te pido 100 euros mañana te los doy ¿sí? y mañana me hago la loca ay pero déjame 50 te voy a coger un taxi mañana 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 y mañana voy y digo ay sí pero es que bueno me dejas 10 euros mañana ya te lo doy todo yo creo que a la tercera tú no me o sea tú no te no se te ocurre no decirme nada uy ay que se me se me atragante uy y me pico el ojo se comprende bien entonces ese punto sí gracias gracias Isaac gracias bueno yo creo que en esto sí han habido saltos han habido saltos muy potentes y los que vienen pero ahora es más que nada el que lleva como hablamos ¿no? el recorrido de uno son sus propios pasos no puedo hablar de caminos y mucho menos poder creer que hay un destino si no sabes andar pues claro el que no está acostumbrado a andar mucho menos va a pensar que se crean ¿no? nuevas trayectorias dicho esto os tengo que dejar justamente porque era para decir esto cualquier mensaje por favor porque ayer lo que me pasó hice una sesión y no sabía que iba a México entonces ¿cuándo vas a venir? quiero estar atenta casi me pierdo voy a estar en México el día 25 de marzo el 25 de marzo y el 26 para sesión privada lo digo porque ya sabemos la importancia y toda información del trabajo que se da se comprende porque será lo que se va a llegar pero os van cayendo las fichas y es momento nosotros podemos estar aquí que los que estamos en estos puntos ya vemos que no hace falta más movimiento ya nos hace ya es es un colectivo consciente por eso muchos lo podréis ver a veces desde la lijanía o veis las cosas imposibles pero si no os atrevéis a dar pasos vuestras pantallas no cambian y ya no con nosotros sino por atreverse por unirse realmente ¿sí? ¿sabes que esa noche sentía una interferencia como un ruido? no, para Argentina no para Guatemala vamos para Guatemala y luego pues para para México y ya para aquí pero es importante gracias Luz es importante que tengamos porque se están revelando muchísimas cosas y cositas que pasó el año pasado también se están revelando para ahora así que paciencia sí honestidad poner todas las cartas encima de la mesa no tengáis ningún tipo de duda las frecuencias os ayudan a exteriorizar pero qué pasa cuando estamos más ¿no? hoy lo decía justamente pues pues a este compañero cuando somos seres conscientes que nos apoyamos al mismo ritmo cuando yo no recuerdo es como voy a ir a comprar digo uy pero que iba a comprar que iba a comprar ah claro sí es verdad iba a comprar la fruta aquí vamos a hacer un batido pero faltaban arándanos ¿no? vale pero uno dices oye me encuentro en el supermercado pero no sé qué iba a coger ¿no? y le llamas pues a tu pareja oye qué era lo que tenemos ah verdad los arándanos ves uno no que sea tonto es que está en un sitio y no me acuerdo cuando muchos estamos en este proceso por eso hay una hay una falta o sea todo es para que haya falta de información y haya más confusión que realmente beneficios porque si nos ponemos a analizar bien todo el mundo va creando cosas pero muchas veces creamos cosas sin sentido somos derrochadores y realmente somos no somos conscientes ni de lo que hacemos ni dónde se invierte ni qué por eso muchos ¿no? también esos oportunistas cuando el universo dice que se cobra aquellos que piden y yo y yo había y eso ya lo comentamos muchas veces y en sesiones ha pasado aquellos que piden y miran como me atacan mira mi hijo mira esas cosas es que no no representa de ese punto o sea es como no se puede esperar tener una respuesta donde hay un movimiento de mucha de de mucho trabajo para que uno comprenda justamente lo que se tiene que hacer para que otro se quede en su casita viendo cómo le llega entonces es como recibo mucho y no sé dónde lo dirijo eso es que no es correcto porque nunca habría nunca habría un equilibrio perfecto en todo lo que representa un armónico por eso a la persona que actúa y activa activa justamente los códigos de la acción es cuando se le abren las pantallas es cuando la valentía es decir ok me da igual cuando hablamos también que salió un tema muy potente qué valor le dais a vuestro conocimiento o sea yo a veces cuando he tenido que ir a ver a mi maestro he tenido que invertir coger coche dejar de trabajar e invertir en un fin de semana o estar una semana o coger un avión tener que ir me decir ya estamos hablando realmente de tener o sea este resultado es un movimiento ¿no? de acciones que ha llevado a tener una perspectiva un periférico mucho más amplio para poder decir ostras que no está allí es que da igual donde te muevas es una experiencia conmigo cuánto tiempo me ha costado cuánto valor me ha costado entender lo que soy ¿no? entonces muchos se quieren ahorrar por una parte ¿no? decir que me venga y el universo te lo cobra por el otro lado por eso cuando empezamos a ser más conscientes y no ponerle o sea no cerrarse cuando hablamos de suplementos igual ¿qué vale ese suplemento? ¿no? digo pero ¿qué produce ese suplemento en ti? entonces si eso te ayuda ¿eso realmente es caro? o sea si ya estamos pagando si estamos o sea estamos realmente en un mundo donde nos han engañado justamente por dejarnos la escala de valores en el momento que una persona empieza a entender lo que es una escala de valores empiezas a apostar realmente por lo que uno vale y por lo que uno vale no tiene precio el conocimiento todo el mundo invierte en uñas invierte en peluquería invierte en cursos pero nadie invierte en ser mejor nadie invierte en superarse hacemos hay modas hay modas de estas que salen para tener tendencias la última y nunca acaba nunca acaba porque te compras un móvil y mañana hay otro nuevo y mañana es otra moda y mañana entonces fórmate para estar al día y nadie se forma para estar más consciente actual en esto o al menos de los que están a entenderlo porque ya cuando estás en un punto que ya coge la carrerilla nada te frena no que estés todo el día en estudio es que cada estado más consciente y vas a una velocidad más rápido donde ya todos nos vemos no de otra forma distinta pero para entender y creerte la posición que ya no es la misma que tenías anteriormente que has hecho tú para convencerte que ya no eres el mismo eso estamos hechos del resultado que representamos en nuestras acciones si alguien no transita justamente por aquellas experiencias que currículum traes contigo mismo como te crees tú que ahora lo que sabes es mejor que ayer el hecho por ejemplo los que vinieron vinieron de Mallorca vinieron de León vinieron de Valencia cogieron el coche ya me presento es para corroborrar lo que soy es como es el hecho de lo que te has convertido ya no es lo que hemos hablado eso suma porque ya los datos están muchos nos podemos entender desde aquí pero cuando una persona hace la acción ya del movimiento del recorrido ahí es cuando se activa la magia y la maestría y dicho esto os tengo que dejar que me tengo que ir un besito a todos y os veo pues en 15 días el día 13 de febrero los que son cada 15 días aquí en Barcelona presencial y el 14 pues online y en Esferas Mentales un besito y hasta el próximo live chao